Y tardes, noches, días, buenas a todos, gente de FortniteXProtanWall7569. Y el día de hoy les voy a mostrar lo que tienes que hacer para definitivamente ganar una partida. Estos tips son totalmente deshonrosos, así que nunca lo hagas, ni siquiera pienses en ellos. De hecho ni siquiera sé por qué estoy haciendo este top. Bueno, pues empecemos. El primer tip que se me viene a la mente es caer lo más alejado del mapa. Y se hace con el fin de sobrevivir el más tiempo posible, y así conseguir puntos de clasificación. Pero una cosa es un torneo, y otra muy diferente una partida casual. Cuando una persona cae lo más alejada del mapa, del punto de salida, tienes dos grandes problemas y ganancias. La mala sería que el punto queda demasiado lejos, y cuesta mucho volver a la zona segura. La buena sería que ahí consigues una buena cantidad de loot. Y viene con tanto escudo encima que cuando le disparas, parece que está hecho del material más fuerte de Fortnite. Sí, tú sabes cuál es. El segundo tip que siempre pienso que hacen estas personas para siempre ganar, es una táctica tan horrorosamente molesta que nos ha pasado a todos. Y consiste en que estas personas se quedan esperando los PvP. Y justamente cuando te estás curando la grave batalla que has tenido con un skin de futbolista, sobre todo con esas skins que son las más tryhard. Llega ese ser molesto y empieza a atacarte con todo el armamento que tiene. Es como un buitre esperando la carroña. Y por lo general siempre nos matan ya que no nos dan tiempo de curarnos. El tercer consejo deshonroso que hacen estas personas creados por los mismos seres que crearon a los zombies, es el de esconderte en las casas. Dime, ¿cuántas veces no te ha pasado que acabas de matar a Lolito y estás a uno de vida y tienes un delicioso bidón de plasma esperándote? Solo tienes que encontrar un lugar para tomarte ese delicioso elixir, pues optas por meterte a una casa. ¿Y cuál va siendo tu sorpresa? Que al abrir la puerta debajo de la escalera con el ángulo perfecto, está un caramelito perfectamente colocado y te dispara con esa escopeta corredera gris. Y en ese momento quieres desinstalar el Fortnite y cambiarte a Apex. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Simplemente frustrante. El cuarto y último consejo es frustrante. Ha roto controles, teclados, se ha cargado televisores. Ha desinstalado miles de veces Fortnite solo para después volverlo a instalar porque recuerdas que has invertido demasiado dinero en él. Sí, estoy hablando del campero. Ese ser es la suma de los tres puntos anteriores. Cae lo más alejado posible del mapa. Y cuando sacian su hambre de loot, van lo más pegado a la tormenta cargándose a todo pobre individuo que apenas salió de ella. Después esperan a ver combates y van por el más débil, aprovechando de que están heridos. Y así van campeando de casa en casa, hasta encontrarse con el último sobreviviente, que aguantó 10 misiles, 35 lanzagranadas, 13 snipasos pesados y 10 minutos de tormenta. Y en ese momento llega con su escopeta gris y gana la partida. ¡Me cago en tus muertos! Ya me voy, estoy demasiado molesto. Recuerda apoyar este video y dejar tu comentario si quieres otra parte. Esto lo digo porque a veces los videos llegan a 54 mil personas. Y puede que este sea uno de ellos, otros llegan a 20 vistas. Recuerda que puedes seguirme en Facebook e Instagram como Ángeles Lacks. Y tardes, noches y días, yo me despido y adiós. ¿Por qué no puedo hacer nada bien?